Música ¿Qué onda amigos? Soy su amigazo Rogat, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube Y ahora sí, después de, no sé si fue una o dos semanas que no subimos la continuación de esta épica serie de la cacería de la semana Que a veces es la cacería de cada 15 días o la cacería de cada 3 semanas Bueno, el chiste es que hace una semana sí compré cómics, pero realmente fue solo una pieza y como que no valía la pena pues hacerle video únicamente a un cómic, ¿no? Así que ahora, apenitas hoy, estamos a viernes 29 de enero Puta, me llegó un pedido que hice desde el 24, girl Por eso de las 6 y pico, no, cuarto para las 6 llegó mi pedido, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, es un pedido que realicé en la página de smash.com Bueno, la tienda en línea de smash, o sea, la editorial que se encarga de publicar aquí en México los cómics de Marvel, DC, Black Label Algunos cómics de Image Comics, de Dark Horse Pueden ver el paquetito Voy a quitarle mis datos personales porque no sé si se me alcancen a ver Pero bueno, vienen en esta bolsa negra Es la primera vez que me llegan con este tipo de bolsas, o sea Es la segunda vez que les pido cómics, vaya Y me han llegado únicamente en una cajita de cartón y ya, no sé cómo Bastante curioso y ahí pueden ver que dice Televisa y que su pinche madre, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver Primero vamos a ver el primer cómic que conseguí Por cuestiones de antigüedad, ¿no? El cual sería Hit Girl en Colombia Este, bueno, spin-off de la serie de Kick-Ass Está igual escrito por Mark Millar Aunque aquí el artista cambia Bendito Dios, ya no es el maldito John Romita Jr. Que aquí parece ser Ricardo López Ortiz Que tampoco digamos que es un... No es un gran dibujante, pero sí dibuja mejor que ese cabrón La neta, ¿no? Este lo compré en Amazon Y el motivo fue para que me... Para tener el envío gratis de la misma plataforma Al comprarme el uniforme del Calacas que les mostré Que es el que va a utilizar en los siguientes rituales, ¿no? La túnica esa, ¿no? Pero ahora sí vámonos con el paquetito de Televisa de Smash Como les digo, bueno En el frente tiene este logotipo Dice Smash pedido... Smash este... Pedido Dice pedido, Smash pedido O sea, ¿qué pedo con esto, mamá? Me pidieron que firmaran Me hace raro que me estén pidiendo que firme Por lo de la pandemia, ¿no? Generalmente, bueno A menos recuerdo que... Que Amazon O que FedEx O todas esas madres de HL No te piden que firmes ya, ¿no? Nomás te dicen ¿Cuál es el nombre completo o tal? Ah, pues ya, vale Chingamos Pero bueno De ahí afuera la bolsa no tiene... Nada en especial Es una bolsa negra que dice Editorial Televisa Algunos avisos de seguridad De que no se lo deje al niño Así que la chingada Miren acá Atrasito de la bolsa Dice ¿Qué hacer en caso de que el destinatario No se encuentre en casa? Venga Viene esta cajita Con Los cómics que pedí Pedí únicamente cuatro Son TPV sencillitos La primera vez que les compré A esta página Que les digo Es oficial de De Televisa y esto La primera vez que les compré Pues fueron Varios cómics De Transmetropolitan De Alien Contra... De Alien, perdón De Depredador No me acuerdo mucho Pero sí gasté más de mil pesos En esta ocasión gasté 628 pesos Y eso por el envío ¿No? Porque lamentablemente Esta página Si te corre envío ¿No? 60 pesos Que son como los Pues lo reglamentario ¿No? Lo base para los Para La página de Mexpot O Correos de México Le dije Bueno ya La neta Si me llega a dar codo A veces Pero prefería Comprar Ahorita pagar el envío Que Salirme A exponerme Ahorita Sambor Y algo así Porque Aunque en Sambor Si los andan Medio distribuyendo Es un poquito Incómodo Porque como está El semáforo rojo No te dejan Entrar a gusto Tienes que ir a Buscar a los Encargados a fuerza Es un poquito Relajiento ¿No? Entonces dije Bueno ya Y aparte Realmente únicamente De ganan De pérdidas monetarias Por el envío Perdí únicamente 20 pesos Porque al parecer Habían unos Dos cómics En barata Que les bajaron Pues en total 40 baros Entonces dije Ah pues ya Pagué de envío Básicamente 20 pesos ¿No? Si hacemos la diferencia Pero bueno ¿Qué son los cómics Que conseguí? ¿Qué pedí? Primero que nada Este de Spider-Man Venom Double Trouble Este salió Como semanal Como grapitas Simples No lo compré También el de Iron Man Iron Man 2020 En recopilatorio Y que esa madre Y que esa madre tendrá Como dos o tres semanas Que terminó De publicarse En grapas O sea No sé Cómo está su estrategia De mercado De estos güeyes La neta Dije Me voy a esperar Entonces me esperé Que saliera este Ya en recopilatorio Pues se ve Medio infantilcito Pero pues como es Spider-Man Y es Venom Dije pues chinga Esa madre Supongo que me va a hacer Reír un buen rato ¿No? El otro que pedí Fue Batman Gaze of Gotham Este si es viejito Este ya lo habían sacado Hace años A manera de grapas Nunca tuve la oportunidad De leerlo Pero pues ahorita Aquí está 154 pesos También otros 154 pesos Pero este fue De los que conseguí 20 pesos más barato 130 barros 130 barros Bueno 14 pesos más barato ¿No? Según yo este También fue de los baratitos Si no es que el de El del otro de Spider-Man El de Spider-Man Alien Reality Yo empecé a coleccionarlo Esto en grapas Pero por la pandemia Valió madres Hubo problemas ahí Con la distribución De este título En mis zonas locales En mis ámbores más cercanos Entonces me quedé Como en el primero O segundo título Nada más Y dije bueno ya Me va a costar más trabajo Conseguir los números individuales Las grapas así Sueltas Que pedirlo Así como tal ¿No? Y el otro que también Es un recopilado De un semanal Que tampoco pude alcanzar Pero gracias a estos Pues a que Televisa No sabe cómo vender las cosas Pues lo volvían a sacar Pero ya en recopilatorio Es este de Spider-Verso Pero el que es protagonizado Por Miles Morales El último que ha salido El del año 2019 Vaya ¿No? Entonces pues bueno Afortunadamente ya me pude Hacer de este cómic Ya que soy muy fanático De todo lo que tiene que ver Con Spider-Man No tanto de Miles Morales Pero pues cuando se trata De versiones alternativas Del arácnido Muy encantadas ¿No? Entonces en total En estas semanitas Que he estado ausente De esta serie Únicamente pude comprar Cinco cómics ¿No? ¿Por qué? Porque he gastado En otras cosas En papelería Próximamente va a haber Un video de mi primera Compra en Lumen Que como gasté Más de 613 varos En pinturitas Unicel Y cartón Digo Y madera Aparte que según Yo estoy ahorrando ¿No? Me perdí muchas Muchas cositas Así interesantes Por mis gastaderas Acá Hubieron rebajas De monos En Amazon En Walmart En Juguetibici Pero por Por tener la cartera Ahora sí Bien apretada No se me pudo hacer Nada de eso Pero ya ni modo Espero que se haya visto Bien el video Porque como ustedes Saben pues Mi cámara Valió chorizo Se echó un clavado De mero hocico De mero lente Hacia el suelo Entonces ahorita Esto lo estamos grabando Con el celular Pero pues le estamos Echando todavía las ganas ¿No? Ya van como dos o tres Videos que grabamos Con el celular Que todavía no No van a ver Pero pues por mientras ¿No? No vemos que esté Tan feo Tan feo Está eso la calidad Pero pues ojalá En algún futuro Se me haga volver A conseguir otra cámara Pero vamos a tardar Un poquito ¿Sí? Entonces Sin más que decir Muchas gracias Cuídense Y bye